para defender el normalismo rural. Probablemente, no sé, si usted ha iniciado contactos con estos estudiantes. Yo voy a hablar con ellos para eso y con toda claridad. Y vamos a hablar también de la vía pacífica para protestar. Nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz. Entonces, vamos a entendernos bien, pero no a los casicasgos. Nadie debe de abusar en ningún lugar, en ningún sindicato, en ninguna organización, en ninguna universidad. Es lamentable que todavía hay personas que manejan las universidades públicas, que son caciques, que llevan 30 años, así como los líderes charos de 20, de 30, de 40 años en los sindicatos, así, pero rectores de universidades públicas. Entonces, todo eso no se tolera. Claro, no nos vamos a meter nosotros a la vida interna de una universidad que es autónoma, pero no podemos guardar silencio, no nos podemos quedar callados. Y la comunidad universitaria de qué se trate debe saber que eso es indebido. No se puede dar ese ejemplo en una universidad. Entonces, es interesante el tema y todo el apoyo para los estudiantes. O sea, que no les falte nada, que tengan sus becas, que en los internados no les falte la alimentación, que reciban educación gratuita, de calidad y que saliendo de la normal tengan automáticamente su plaza, su base para trabajar como maestros en la Secretaría de Educación Pública. Esas son las instrucciones que he dado. Pero también he estado notando cosas que no son convenientes.